¿Qué onda? ¿Qué tal pandilla? Estamos de vuelta en un capítulo más de nuestra serie Survival 1.9 Y me voy a ir de aquí porque hay demasiado ruido Y lo que toca el día de hoy es minería, ya lo veníamos adelantando desde hace un rato Ya van varios capítulos que tenemos que hacer minería Pero el día de hoy sí nos vamos a poner a eso Para esto traigo... Mis picos de eficiencia 4, algo de maderita El Ender Chest donde traigo otro pico de eficiencia 4 Y el pico de diamante de eficiencia 3 o 4 me parece Bastante comidita, también traigo comida en el Ender Chest Y antorchas, una poción de resistencia al fuego y nuestro cubo de agua Por si hay algo malo o pasa algo malo Nuestro escudo y nuestra armadura completa de hierro Que por cierto Ya se nos acabó el hierro ¿Lo ven? Ahí viene la lava Para eso hay que traer el cubo de agua Ah, sí Aunque se escuchaba Hay que ser bastante hábiles con Con el agua Ah, ahí está Y me parece que si continúo por aquí va a haber igual más lava, ¿verdad? Sí, parece que sí Así que cambiaremos la ruta Otra cosa que hice Fue... Parece que por aquí no voy a afectar la granja de zombies Quería hacer la mina por acá Por la granja de zombies precisamente Así mientras yo mineo Se siguen generando zombies Y ahí viene la lava ¿Qué estoy rodeado de lava acaso? Vamos a ver si podemos Hay que controlar la lava El objetivo del día de hoy es encontrar Redstone y diamantes Y lápiz lazuli Que ya la encontramos El lápiz lazuli ¿Por qué? Porque Ya se nos está acabando Con nuestra granja de De zombies Ya se nos está acabando el lápiz lazuli Es un recurso que se está yendo muy rápido Sobre todo ahorita que estamos encantando los libros Nada más Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? No quiero hacer una cueva natural Quiero hacer mi cueva artificial Es más segura Nos conecta con la misma mina Aquí hay algo de hierro Vamos a tomarlo Ya que andamos sin hierro Muy fuertes, muy fuertes Con pociones y encantados Pero sin hierro Nos falta lo más básico La redstone Porque ya hay que empezar a hacer algunos mecanismos Que la serie de redstone Está detenida Pero ya la vamos a retomar Fueron varias cositas Que me echaron a perder la serie de redstone Que la quiero pesar desde hace bastante rato Pero también cuesta trabajo Porque quiero que sea algo entendible para todo mundo Y que tampoco sea aburrido y tedioso Para los que ya saben de redstone Y vayan aprendiendo bastantito Vamos a tomar el otro lado Porque por aquí no veo futuro Hay mucha lava También intenté hacerme un portal aquí al nether Para poder atravesar y llegar Y no traerme mi caballo Muy a las vivas con esa lava Que me parece que la voy a empezar a esquivar Aquí hay lava por todos lados Por favor Hay menos lava en el nether Uy que horror Vamos a picar Aquí Ya les dije que para buscar diamante Deben de dejar dos bloques Y picar de tres bloques A la altura nueve Al menos esa es mi técnica ¿Por qué dejas dos bloques? Porque si te lo pasas de un lado Lo ves del otro lado ¿Y por qué a la altura nueve? A mi me gusta la altura nueve Los diamantes se empiezan a generar A partir de la altura doce Así que la altura que ustedes elijan Es Ya va a ser su mero gusto Hay gente que pica a la altura cinco Hay gente que desde la altura doce Ya está picando Pero para mi desde la nueve Porque agarras los que se generan en la doce En la once En la diez En la nueve En la ocho Y en la siete ¿Por qué? Porque puede que te encuentres uno en el techo Puede que te encuentres uno A un lado Puede que te encuentres uno en el suelo Y para eso Picas de dos en dos bloques Espero que eso sea entendible Es que en mi cabeza Yo lo veo Pero no sé si ustedes lo entienden Y vamos a picar bastante El día de hoy Hay que reponer todos los recursos Sobre todo el hierro ¿Cómo se consume hierro? ¿Cómo se consume hierro? No sé si las armaduras de hierro duran menos O si yo soy un Usuario compulsivo de hierro Pero A mi no me está durando el hierro Me gusta que mis túneles de rata Estén bien estructurados Por eso los tapo Me dejo mi caminito Igual detesto encontrarme con lava A ver cuánto tiempo pasa En lo que encontramos el primer diamante Espero yo no mucho Porque traemos eficiencia Ya es otro nivel picar así Ya es mucho más Sencillo Encontrar diamante E ir minando Ya con picos de eficiencia Y traigo dos O sea que Si nos van a durar un buen rato Bueno traigo tres y uno de diamante Y redstone Que redstone va a haber por montones Por eso no la pico con fortuna Además Si vamos a ocupar bastante redstone Pero es un recurso que Es bastante común a estas alturas Obviamente allá arriba No lo vas a encontrar nunca Creo que se genera a partir de X capa Eso si no se La redstone no es un material Al que le preste yo mucha importancia Si es muy útil Pero no es algo que yo busque Es algo que simplemente se da En el smartphone Es como el carbón de las profundidades La redstone También como traemos eficiencia Bueno No, no, no tiene sentido Luego lo demuestro en el Nether Es un clásico bug de bloques Que quiero hablar de ese bug algún día Pero ya habrá oportunidad en el Nether Les digo Intenté hacer yo Un camino por el Nether Pero al parecer Sigo bastante cerca De mi otro portal Porque me sigue teletransportando Al portal de los Spawnchons O no sé si es porque El portal está ahí activo Todo el tiempo En los Spawnchons No sé a qué se deba Pero No me está generando Otro portal por aquí cerca Ha de ser eso Que sigue Sigue activo el portal O algo por el estilo Es muy raro Eso de que No me esté Generando nuevos portales No está buggeado Porque si me ha generado Nuevos portales Tenemos El portal A las tierras lejanas Y el portal A La zona nevada Así que Si nos está generando Pero No me está generando Por aquí cerca En fin Igual Y no estoy Lo suficientemente lejos Pero He pensado Una solución Para Para todo eso Lo que se me ocurre Es Para venir acá Y no perder Tanto tiempo Y dejar el caballo Y bajar Y hacer unas escaleras Enormes Que Uff Imagínense Subir y bajar Escalera seguido Porque Es nuestra trampa De Nuestra granja De experiencia Y También va a ser Nuestra mina Entonces Debe de estar Comunicada Para Para nosotros Estoy consumiendo Menos comida De lo que Imaginé Para minar Ahora Se ocupa Menos comida Me imagino Por aquí Escucho Arañitas Cosa que Podemos hacer Trampa Ahorita Les explico Cómo hacer Trampa En la 1.9 Parece que Los dioses Del minecraft Me escucharon Que iba a hacer Trampa Porque me Crasheo Esto En realidad Me crasheo Por la velocidad Del pico Uy Que atrás Me regresó Antes De picar Este hierro Bueno Les explico Cómo hacer Trampa En la 1.9 Que Es una Trampa Legal Porque viene En el juego Pero Si nosotros Nos venimos A opciones ¿Dónde Era? ¿Gráficos? No Eh ¿Idioma? No Es Opciones Música Mostrar Subtítulos Ahí está Para Allá Justo Enfrente Lo han Corregido Eh Pero Por allá Hay lava Y por aquí Debe de estar Cerca Una araña Lo han Corregido Antes Era más Exacto Bueno Al menos En la Review Que yo Vi Era un Poquito Más Exacto Esto De De los Subtítulos El agua El agua Está Para Allá Si o Si Y hay lava Para Allá Adelante Me parece Vamos A ver Si es Cierto Que por Aquí Hay Agua Solo Para Para Demostrarlo Comprobarlo Uy No Aquí Estaba Hacia Donde Las arañas Supuestamente Están Para allá Y el agua Para acá Uy Diamante Ahí Está El agua Y la Lava Y esto Es una Rabin Ay Amor wow wow vieron ese creeper oh por dios no solo a mi me pasan estas cosas oh por dios lo voy a repetir lo voy a repetir y a ver si se alcanza a ver wow no me dio tiempo ni de reaccionar no se si oh lol no creo que haya sido un lagazo la verdad porque yo me pude mover sin problemas pero ese creeper literal se teletransporto volo hacia mi ese creeper no lo puedo creer si el otro creeper era troll el que explotó y me bajó 20 mil corazones que rabin más rara que miedo que miedo me acaba de dar se los juro que el minecraft no me había dado sustos así y el día de hoy que susto me acabo de llevar no me dio tiempo ni de reaccionar no supe que pasaba te esperas todo menos un un creeper con velocidad quien sabe cuanto al parecer no hizo mucho daño a su explosión pero si no se que velocidad trae ese creeper oh por dios el corazón esta a punto de salir no creo que haya sido un bug mio a ver y jumejume se la juega a niveles insospechados verdad todo por las enderpearls que no me da necesito saqueo 3 un encantamiento en el que me voy a enfocar un poquito no quería yo entrar a una mina natural pero ese creeper me ha sacado muchísimo de onda pensé que si me alcanzaba para un disco igual y con este no y no encuentro las arañas es un spawn si wow cuantas arañas de golpe estoy estoy perturbado por lo de oh voy a quitar los subtítulos y todo yo creo que es un castigo divino por haber puesto el el aquí tenemos empuje 2 ya tengo uno de empuje 2 voy a guardar las coordenadas ahorita no me voy a llevar nada estamos allá abajo verdad me parece que está fácil de llegar vamos a guardar las coordenadas ahí está nada les cuesta una foto y listo ya tienen las coordenadas y luego recuerdan donde está porque son muy útiles eh y hay que ir juntando spawn de todo tenemos spawn de arañas venenosas pero no sé no me convencen las arañas venenosas están lo mismo que las arañas eh uy dos creepers que no vi uy que miedo les estoy teniendo a los creepers ahorita ahorita voy inseguro por la vida no me lo puedo creer la inseguridad que cargo dentro de mi por aquí se escucha algo de lava no me había pasado eso jamás eh reto nada más vamos a tomar vamos a tomar el oro que el oro nos va a venir bastante bien porque no creo hacer manzanas de oro eh pero si creo llenarme de zanahorias de oro y empezar a comer zanahorias de oro cuando cuando tengamos bastante oro eso estaremos comiendo zanahorias de oro se escuchan esqueletos pasos por allá por allá abajo a deser aquí tenemos continuación de la ravine por arriba uy se los juro estoy temblando de ese creeper jamás me había pasado ni con un enderman creo con nada me había pasado que no sabía qué hacer si había escuchado que habías caído ya me voy a quitar los subtítulos pero esa es la idea yo supongo que ya después le agarrarás la maña a los subtítulos para encontrar cositas y ubicarte en el mapa necesitaremos carbón ay un poco me caigo como está bien dos tres dos tres escucho esqueletos por ahí hoy creo que me pase bueno y mis antorchas así bien el agua sale sobrando aquí ¿verdad? ahí hay dos niños que no vienen por mí nada más porque no saben nadar que no saben nadar míralos y ya están aquí oye ¿qué les pasa a los mobs el día de hoy? tranquilidad por favor solo quería minar tranquilo y vean lo que me baja wow los mobs el día de hoy están están con todo eh vente niño ahí está el esqueleto no lo voy a ubicar debe de estar por allá muy arriba uy qué miedo no sé si se alcance a ver pero ahí hay unos ojos de araña así bien bien en mal plan los ojos de araña nada se ven los puntitos rojos creo que no se alcanzan a ver no sé por qué pero sale más oscuro cuando se graba el video de lo que yo veo pero yo tengo el brillo ahorita todo lo que da aún así está oscurito miren más diamante estos bugs de iluminación se quema mi antroche el otro diamante no lo picamos ¿verdad? vean eso es la fortuna tres por eso vale la pena esperarse nueve diamantes en una mena de tres van a ver cuando salgamos de aquí cuántos diamantes vamos a llevarnos así nos encontremos poquitos pero todo es gracias a la fortuna tres por eso me quería esperar fácil fácil ahorita puedo salir full diamante de esta mina me parece tengo bastante bastante altas mis expectativas con respecto al diamante bueno por ¿desde dónde me está lanzando el a ver a ver un minuto un minuto déjenme pensar esta gente esta gente estos mobs están muy locos el día de hoy yo estoy demasiado dormido es que eso de levantarme temprano por la por la gallina del día de hoy del capítulo que subí antes de este eso no no me cayó bien me puse a grabar después de porque no me convenció el capítulo la verdad quería yo explicarlo de varias cosas y al final no me dio tiempo hacerlo de la mina y todo eso pero no les digo no me dio tiempo y tampoco me gusta dejar capítulos así mediocres la verdad me gusta que tengan calidad pero si era necesario que vieran la cantidad de de entidades y de lag que me daba porque vean vean esos niños vean vean vieron como venían a lo loco vienen directo a la lava sé que les dije que no iba a usar el zoom pero nada era para ver a los niños ya los había visto es más para su comodidad que para la mía lo vieron se suicidaron esos niños o sea tan locos estaban por venir por mí que terminaron muriendo les digo esa es una y la otra es que yo no supero y no voy a superar nunca ese creeper no sé si estaba yo soñando o fue mi imaginación o sigo dormido pero miren este otro creeper aquí ya me dan mucho miedo los creepers lo mejor es tener un bloque vean este llevo cuantos espadazos cuantos espadazos para que muriera yo ya no puedo con los creepers los creepers han tomado el que me explotó en la cara del capítulo del creeper troll y luego este les juro que tenía super velocidad usaba hacks maldito creeper con hacks espero que que si sea verdad y no esté yo aquí hablando de un creeper que igual y nunca existió no sé fue mi imaginación o algo así bájate de ahí no te vas a bajar no eres más listo que los niños los niños si estaban muy locos eso de de tirarse a la lava nada más por venir por mí es muy heavy para mí no lo supero el día de hoy no supero muchos mobs hay bastante oro me parece que lo que quiere moyan es retomar lo de las manzanas doradas para que te craftees más manzanas doradas si básicamente estés comiendo manzanas doradas o no sé si sea el guiño para que lo hagas como yo y comas zanahorias doradas es momento de abandonar esta rabin muy bien pan y ya hice un pequeño corte para desactivar los subtítulos que una mena de dos nada más que pobre es en serio tanta ilusión que tenía de mi diamante para que saliera una mena de dos y yo creo que ya ya tenemos lleno el inventario y por aquí llegué por aquí vean como se generó justo ahí justo donde cabe por donde estaba perdido aquí es una pequeña desviación a la mina que tenemos la mina que tenemos no ha dado sus frutos adecuados voy a dejar esa desviación hacia ese lado porque igual y si me construye una granja de arañas yo me voy a quedar picando aquí para el capítulo siguiente de hecho de hecho antes de recapitulación de lo que llevamos uno trece diamantes vamos a hacer algo esto se lo recomiendo bastante cuando estén minando y es llevarse las cosas en bloques que iba a hacer así los bloques así guardan las cosas en bloques y les ocupa mucho menos espacio lo ven no tenemos mucho aún ya tenemos catorce bloques de redstone ya nos alcanzan para hacer bastantes cositas la tela de araña a ver tela de araña no la quiero las flechas tal vez el carbón lo dejaré aquí la tierra no la quiero y recogemos esto que piedra si quiero porque nuestra fortaleza del nether se llevó toda nuestra piedra aunque no lo crean me voy a dejar bueno bueno si uno y uno nada más para que ocupen espacio aquí blandecita y ahorita y esto lo voy a poner aquí porque si no me convence la tiro por allá o sea si veo que hay bastantes cositas más interesantes que eso lo tiro voy a ponerme este pico aquí porque ya hay que retirar el cofre y ese fue nuestro botín no es la maravilla que esperaba pero tampoco vamos tan mal además este creeper con hacks me ha dejado traumado voy a voy a revisar el el video y si es verdad lo pondré en repetición que espero que se alcance a ver porque venía de la oscuridad completa y de repente ya lo tenía yo en la espalda así que espero que se alcance a ver y si no es verdad ya se estarán riendo y burlando de mí así de pobre loco pero bueno muy bien pandilla aquí lo dejamos yo voy a seguir picando hacia adelante y empezaremos el capítulo donde encuentre mi primera mena de diamante de picar aquí en mi mina artificial espero que les haya gustado denle like suscríbanse y adiós y y y y